¡Hey! Hola mis niños, muy muy buenos días. Espero que se muestren muy bien y ya listos para comenzar un nuevo día de clases. Yo soy Miss Andy y les deseo un grandioso día con grandes aprendizajes. El día de hoy es jueves 17 de febrero del 2022 y tenemos a Buzz Lightyear que nos está enseñando el día jueves, ¿verdad? ¡Excelente, corazones! Pues muy bien, mis niños. Antes de empezar nuestra clase, recuerden que el día de mañana es nuestra sesión por Meet a las 11 de la mañana en el cual haremos nuestro germinado. Vamos a sembrar nuestra plantita para cuidarla lo que resta del ciclo, ¿verdad? A ver cuál crece más y cuál se pone muy 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 padrísima, ¿verdad? Para esto vamos a necesitar un vasito o un recipiente de vidrio transparente, semillitas de frijol, arroz, lentejas, ¿verdad? O si encuentran una semillita, ojo, rígito, mate, está perfecto, ¿verdad? Muy bien, vamos a necesitar algodón o tierrita y agua, muchísima agua para que se alimente nuestra plantita, ¿verdad? Y alguna etiqueta por si quieren ponerle su nombre y sepan cuándo la plantamos para ver si crece o no crece. De acuerdo, corazones, pues ahora sí vamos a empezar, así que manos, manos a la obra. Excelente, corazones, muy muy bien. Pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro pase de lista, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con nuestro pase de lista y ayer vimos el valor de la justicia, ¿verdad? Y ahora vimos el valor de la justicia, así que cuando escuchen su nombre, ustedes me dirán cuándo ustedes son justos, cuándo aplican el valor de la justicia, ¿de acuerdo? ¡Perfecto, muy bien! Vamos a comenzar. Elías Moreno. ¡Perfecto! ¡Excelente! Ay, Noa Gutiérrez. Muy bien. Fernando Robles. ¡Excelente! Carla Camila. Muy bien. Elías Hernández. ¡Excelente! Isaac Ramírez. Muy bien. Natalia Almazán. ¡Excelente! Miroslava Romo, muy bien corazones, Rodolfo Vega, muy bien, Santiago Saldana, excelente, Ian, muy bien, Braulio León, perfecto, May, muy bien, Logan Vergara, excelente, Isaac Barrios, muy bien, Hilda Morales, perfecto mis niños, muy bien, comprendieron muy bien el valor de la justicia, siempre hay que ser bien justos, verdad, respetuosos, honestos para que nuestra vida marche de lo mejor. Antes de empezar nuestra clase, mis niños, vamos a hacer un ejercicio con nuestras manitas, ¿de acuerdo? Para calentar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, las manos hacia atrás, muy bien, Ahora vamos a utilizar nuestro dedo pulgar, índice y cordial y vamos a chasquear, chasqueo, 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 muy bien, corazones. Ahora vamos a girar nuestras muñequitas, giramos, 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 giramos. Ahora vamos a extender nuestros brazos y a estirarnos, 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 estirarnos. Eso, vamos a mover nuestra cabecita lentamente, despacito, muy bien, los hombros hacia atrás y chiring, chin, chan, perfecto, ahora sí, ya estamos listos para comenzar. Y el día de hoy, mis niños, vamos a ver un video, ¿verdad? Que es cómo cuidar el agua, ¿verdad? El cuidado del agua. Les voy a mandar un videíto donde yo les voy a explicar cómo cuidar el agua, ¿de acuerdo? Es muy, muy importante que ustedes lo vean, que vean el video de reforzamiento, corazones, para que ustedes hagan la actividad que les voy a pedir, ¿verdad? Que me van a enviar de evidencia, ¿de acuerdo, corazones? Recuerden que el agua es vital, es muy importante para los humanos porque es una fuente vital de nosotros. Necesitamos agua, sin el agua no podemos vivir, ¿verdad? Perfecto, corazones, pues ahora sí, vamos a nuestra segunda actividad del día de hoy que corresponde al manual de grafometricidad. Y aquí tenemos nuestra página número 94 y tenemos una palmera, 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 palmera. Las palmeras las podemos encontrar en las islas o en las playas, ¿verdad? Donde hace calorcito. Y las palmeras nos dan una fruta muy rica, el coco, ¿verdad? Ahora con nuestro dedo índice vamos a remarcar el tronco de la palmera, las hojas de la palmera y después vamos a colorear. La parte de arriba de la palmera es color verde y el tronco es color café, ¿de acuerdo? Y así terminaremos nuestra actividad del día de hoy, o sea, solo por hoy esa actividad, más aparte la actividad de vida saludable que corresponde a cómo cuidar el agua, ¿de acuerdo, corazones? ¡Perfecto! ¡Muy bien, mis vidas! ¡Perfecto! ¡Excelente! Así que nos vemos la próxima semana, perdón, no, la próxima semana, no, mañana en nuestra sesión donde evaluaremos el semáforo de la conducta, estaremos en la clase de inglés, haremos nuestro germinado, ¿verdad? Y les tengo unos avisos importantes para ustedes, ¿de acuerdo, corazones? ¡Perfecto! Pues les deseo un maravilloso día, les mando un beso. ¡Bye, bye!